Tenemos información de Fundación Estrellas Amarillas, quien invita mañana sábado 16 de abril al público en general a participar de la colocación de señales verticales de estrellas en memoria de Hugo Ampuero, 52 años. Esto será a las 9.30. Esta se colocará en la Ruta Nacional 35, aproximadamente en el kilómetro 344, cerca de los hilos de Rouco. Hugo visitaba de paso nuestra ciudad, dice Fundación Estrellas Amarillas, porque se encontraba haciendo una travesía en motocicleta junto a cuatro compañeros más para unir su provincia con Jujuy y Tierra del Fuego en honor a los excombatientes de Malvina en su 40 aniversario. Él sufrió el siniestro en la zona donde se colocará su señal de prevención vial del último 10 de febrero. Venía llegando a Santa Rosa cuando un conductor negligente lo invistió por detrás, conduciendo en el mismo sentido. También desde allí se van a movilizar en caravana por la misma Ruta 35 hasta lo que es la rotonda del avión. Así se inaugurará aproximadamente a las 11.30 la señal en homenaje a Mario Rodríguez, de 60 años, quien el próximo 28 de abril cumpliría un año de su partida física. Mario, más conocido como el Santo de las Montañas, se encontraba en aquel momento llegando a nuestra ciudad en su moto desde un nuevo recorrido, ya que se dedicaba en muchas ocasiones a viajar y documentar en redes sociales sus hazañas en caminos y rutas para sus seguidores. El evento tendrá por objeto central de la ONG visibilizar la problemática que existe en nuestro territorio, en toda la Argentina, respecto a la vida de motoviajeros y ciclistas, con el propósito, una vez más, demostrar que lo más valioso que tenemos es la vida y la importancia del cuidado y respeto hacia uno mismo y los demás, plantea estrellas amarillas en esta información que estamos dando a conocer. Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita.